Este producto es indispensable en mi día a día y hoy les voy a mostrar uno con unas características bien especiales. Se trata de la batería portátil de una hora, un artículo que sin duda nos sacará de muchos apuros. Si te interesa saber más acerca de este producto, te invito a que te quedes hasta el final. Si al finalizar de ver este video estás interesado en adquirir este producto, recuerda que el link lo encuentras en la descripción. Sin más dilación, vamos a comenzar primero que todo con el desempaquetado. Como pueden ver amigos, es una caja bastante sencilla. En la parte delantera encontramos cómo se ve físicamente esta batería. Como podemos ver amigos, es una batería de 5000 mAh que nos da una carga de 10,5W. No es la más rápida del mercado, pero más adelante le dejaré unas pruebas y ustedes sacarán sus propias conclusiones. En la parte trasera encontramos algunas especificaciones. La voy a dejar aquí para que ustedes vayan viendo. Vamos a destapar. Ahora sí, vamos a romper este pequeño sello. Tiene aquí un pequeño sellito. Vamos a abrir con mucho cuidado. Miren, aquí ya está. Es bastante liviana lo que me puedo dar cuenta, digamos así, con la caja puesta. Nos ha salido un pequeño papelito de garantía. Miren, garantía, certificación, todo tipo de cosas. Vamos a quitar este papel de acá, este plástico, perdón. Y ya tenemos la batería. De igual manera, aquí información. Siempre es bueno echarle una miradita por si no tenemos, digamos, el conocimiento para manejar este dispositivo, su conexión. Aquí está todo muy bien explicado. Lo dejamos a un lado. Y miren, amigos, aquí ya tenemos la batería portátil. Powerbank, como ustedes le quieran decir. Y las características que me parecen muy especiales de este dispositivo es que, como podemos ver, pues tiene tres cables de carga. Bueno, este es para cargar el dispositivo en general, pero contamos ya incluido con dos cables adicionales, que sería uno tipo C. Miren, y tenemos acá uno Lightning para poder cargar, pues, obviamente el iPhone y, pues, algún otro producto que tenga cable USB-C. Podemos también cargar los AirPods. Bueno, y todos los productos de Apple que tengan este tipo de entrada. Este otro cable de acá nos servirá para cargar el dispositivo directamente. En el caso tal de que no contemos con un cable, también en la parte de acá tenemos una entrada USB-C para poder recargar la batería. En su otro costado tenemos una entrada USB, que esta sí nos permite conectar un cable y recargar un dispositivo. En la parte delantera encontramos unos bombillos indicadores que al momento de presionar, pues, nos indica el nivel de carga. Ya he hecho unas pruebas cargando un iPhone 12 Pro Max, que ya les mostraré a continuación. Tenemos algunas especificaciones en esta parte de aquí, miren, amigos. Y otra característica muy útil que tiene este dispositivo es que contamos con una pequeña linterna. Voy a acomodar aquí los cables, miren, que se ajusta muy bien y queda, pues, relativamente no molesta, no molesta para nada. Incluso miremos el tamaño, miremos el tamaño. Aquí tengo, para que se hagan la idea, un SSD portátil, miren, el tamaño de un disco duro. Y miren, el tamaño es bastante pequeño. De igual manera, miremos el tamaño de este iPhone 12 Pro Max con el tamaño de esta batería de 5000 mAh. Realmente es bastante pequeño. Miren, amigos, cabe en la palma de la mano sin ningún problema. Y también lo podemos llevar en cualquier mochila, bolso, canguro, lo que ustedes quieran, incluso hasta en el bolsillo. Y es que es bastante liviana, eso es algo que me dejó también sorprendido el tamaño y el peso de esta Power Band. Pero vamos a lo que nos interesa, que es qué podemos cargar y cuánto se podría demorar una carga de un dispositivo con esta Power Band. Bien, a continuación les mostraré la prueba que hice con un iPhone 12 Pro Max, que lo he comenzado a cargar más o menos con un 30% y con el 100% de la carga de la batería. Estamos viendo las imágenes en este momento y comenzamos a las 12 y 7 del mediodía con un 31%. Se hicieron la 1 de la tarde y teníamos un 75% de batería. Habían pasado alrededor de 53 minutos. Luego, amigos, llegó la 1 y 39 de la tarde y se completó el 100% de carga. Más o menos una hora y media pasadas ya teníamos el 100% de la batería. Teniendo en cuenta que el dispositivo comenzó en un 31%. Eso quiere decir que más o menos un dispositivo como un iPhone 14, un iPhone 15, tardaría alrededor de unas 2 horas en estar con la batería completada. Recordemos que este dispositivo tiene una velocidad de carga de 10,5 watts. Pero después de esa carga, amigos, que llegamos al 100% en el iPhone 12 Pro Max, miren, amigos, nos ha quedado tres rayitas. Eso quiere decir que el dispositivo tiene alrededor de un 60% o 70% todavía de carga. Este powerband, a pesar que en las especificaciones dice que un iPhone 12 Pro Max lo cargaría más o menos una vez, dice yo creo que más o menos lo cargaría alrededor de unas dos veces. Miren, amigos, también como mencioné, podemos cargar varios dispositivos a la vez. Entre ellos tengo estos AirPods Pro de segunda generación. Vamos a conectarlos aquí. Miren, lo conectamos a su puerto USB. Lo conectamos acá, miren. Si escucharon ese pequeño sonido, ahí nos indica esta pequeña luz que no nos deja ver bien el estuche, pero ahí ya están cargando. Como mencioné, no solo cargamos dispositivos como iPhone, audífonos, cualquier tipo de dispositivo. En este caso, uno que tenga USB-C. Miren, vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar aquí nuestro cable y sacamos el que trae incluido. Miren, amigos, aquí lo conectamos y efectivamente va a empezar a cargar. Este es un estabilizador de DJI, miren. Y lo comienza a cargar sin ningún problema. Y aquí nos muestra el nivel de batería. Como lo mencioné, amigos, podemos cargar la batería portátil mediante su cable. Miren, este cable que ya viene integrado. Acá lo conectamos directamente a la marranita. Miren, amigos, comienza a cargar. O podemos también simplemente conectar lo que sería el cable USB. Esto pues sería en caso de que no tengamos el cable, lo podemos cargar de esas dos maneras. Bien, amigos, aquí ha apagado, digamos, la luz de todo el setup. Y miren, a continuación, dejamos presionado el botón. Y miren, miren la luz que se integra esta PowerBand. Está bastante efectiva. Miren, amigos, alumbra súper bien. No es algo así de que, uy, alumbra poquitico. No, señores, podemos, digamos, salir de cualquier apuro con esta luz que integra la PowerBand. Miren, amigos, ahí estoy dejando algunas imágenes. Bien, amigos, después de todas estas pruebas y un uso que le he dado a este dispositivo, pues he quedado bastante satisfecho. Por el precio en el que está actualmente, yo creo que es una muy buena opción, teniendo en cuenta las características que nos ofrece, que son prácticamente tres cables para poder cargar cualquier dispositivo. Bien, amigos, si el revisado de esta PowerBand de una hora te ha gustado, no olvides regalarme un like y suscribirte, que con eso me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Gracias.